Me siento aquí, abrazándome, respirándome, temblando sobre ti Es así, que me fuiste, no me suelto de ti Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que olvido hacer mi bien Si amarme es tan fuerte como la vida, vengo olvidando No quiero cerrar estas heridas, yo quiero curarme de la piel Prefiero llenar de alegría, soñar lo que pienso hacer, volver Mírame, no cangué, soy el mismo cielo Te dije mucho más, aunque digan que yo me quedé atrás Yo quiero que sigas en mi vida, yo quiero que viva ser mi bien Si amarte es tan fuerte como la vida, vengo olvidando No quiero cerrar estas heridas, no quiero curarme de la piel No quiero cerrar estas heridas, yo quiero curarme de la piel Soñando con Dios, haciendo lo que pienso hacer, volver Me quiero jorrar, que llenar, que llenar, que llenar, que llenar No quiero curarme de la piel Quiero oírles a todos los consejos Yo quiero que sigas en mi vida Yo quiero que sigas en mi piel Si amarte es tan fuerte de todos los días Quiero que sigas en mi vida Quiero que sigas en mi vida Quiero que sigas en mi piel Gracias